Te mostraremos dos formas de conectar tu TV a Internet. Primero la conexión vía Wi-Fi. Asegúrate de que tu router esté encendido y conectado a Internet. A continuación, localizaremos la señal en tu TV. Presiona el botón de engranaje ubicado en tu control remoto. Vaya a la opción Todas las configuraciones. Accede a la pestaña Conexión y selecciona la opción Conexión de red Wi-Fi. Localiza el nombre de tu red Wi-Fi y presiona OK para seleccionar. Ahora ingresa tu contraseña de Internet. Si no conoces esta contraseña, consulta con el proveedor de red para conectarte. Después de ingresar la contraseña, selecciona Enter o el botón Conectar. ¡Listo! La conexión está hecha. Para asegurarte de que funciona, vaya a Configuración avanzada de Wi-Fi y asegúrate de que los íconos de conexión sean todos verdes. Esto indica que todo está bien y ahora puedes usar tu Smart TV Web OS. Luego, para hacer la conexión usando el cable de red, conecta un extremo del cable a una puerta de tu router y luego conecta el otro extremo a la puerta LAN detrás de tu TV. Presiona el botón Engranaje ubicado en tu control remoto. Vaya a la opción Todas las configuraciones. Accede a la pestaña Conexión. Selecciona Conexión por cable. Y asegúrate de que todos los íconos de conexión sean todos verdes. Si tienes problemas de conexión, tenemos otros videos en este canal que te pueden ayudar. ¡Hasta luego!